Chata, ¿me borraste los nombres? ¿Me borraste los nombres de los personajes? No le borre, no le borre, por favor. Bueno, tenemos entonces a Ernesto, este Rosa Salvaje, ya no sé, bueno. Con ustedes, el personaje que interpretará el señor Ernesto, Ricardo Linares. Termine, por favor, en el nombre de la novela, señor. Rosa Salvaje, siguiente personaje. Ella es Manuela, al otro extremo. Ciérrate igualito, así por favor, como lo hiciste con... Ciérrate por favor igualito, como lo hiciste hace un momento con Ernesto. No, conmigo no, pues yo no soy el personaje, sino Manuela, ella es Manuela. Manuela, interpretando a... Leopoldina. Rosa Salvaje. ¡Qué mirada, señor! La siguiente actriz es ella, Mila. Interpreta a... Dulcina Linares. Ella mira. Ella mira, no, Dulcina Linares. Y... Lunares. La protagonista de la telenovela. Y da es lava, interpretando a... Rosa Salvaje. Es tan salvaje que se come hasta las rosas. Hasta las rosas se la come. Con todo y el florista. Muy bien, chicos, vayan a sus posiciones. Ya veo la actitud, vamos a ver qué tal. Mira, Ernesto, que... Perdón, Ernesto, porque es agradable, ¿ah? Vamos a ver, entonces, qué es lo que va a pasar con ellos. Y también imagino alguna escena de la telenovela de los ochenta. Rosa Salvaje. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Acción. ¡Fúrale, hermano! ¡Tienes que batearme! ¡Échame aguas! Ya. Ya. Uy. Uy, hay uno más grande para la cena. Ladrón, 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 epustero, gribón. ¿Qué hace en mi casa, por favor? Agárrelo. ¡Bájelo, espondito, por favor! ¡Bájelo, espondito, por favor! ¡Bájelo, por favor! ¿Qué hace en mi casa? Por Dios, usted no sabe que entrar a casa ajena es delito. Ladrona. Ladrón. ¡Mata! ¿Qué le pasa? ¿No se dan cuenta que no soy un chamaco? Yo soy una vieja. ¡Ay, ya se me había caído la gorra! ¡Ladrona! No soy ninguna ladrona. Solo agarramos unos ciruelos. Ustedes dejan que se pudran. No. Yo te voy a enseñar lo que es entrar aquí a nuestra casa a robar. Y Opoldina, llame a la policía, por favor, señorita. Alivíanece. Un momento, Opoldina. ¿Cómo voy? Deja que yo solucione esto. Señor, pero ella estaba robando nuestro árbol. A usted no le estaba robando nada. Se estaba llevando las frutas del árbol. Eso de robar me parece exagerado. Aparte, ella misma dijo que nosotros dejamos que se pudran. ¿Y ahora a quién le hago caso? Hazme caso a mí, Opoldina. No te vas a convertir en el protector de esta cochina cerrapastrosa, ¿verdad? Uy, ahora te iba a extrañar tus dientes, güey. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Ven para acá, ven para acá. Cuéntame. ¿Para qué quieres las ciruelas? Para comerlos, pues. ¿Para qué me vas a hacer, joven? Bueno, pero tú sabes que meterte a casa ajena está mal. Sea honesta contigo misma. Sí, joven. Pero es que ustedes los dejan pudriéndose. Y uno que se muere de hambre. Mentira. Yo hago almíbar todos los días de ciruela. ¡Qué mentirosa! Están pudriéndose. Miren, todo podrido. Hay comas de los techs. Ya, tranquilas, tranquilas, tranquilas. Bueno, escúchame. Pero no lo vas a volver a hacer. Prométemelo. Te lo juro. Por la vinjercita de Guadalupe. ¿De verdad me lo prometes? Aunque mis tripas me suenen, se lo juro. Perfecto. Entonces, cuéntame, ¿tú pasas mucha hambre? Nada, joven. Ya no sé cuándo como. No sé si estoy desayunando, cenando. Vas a desintervo. Leopoldina, ¿sabes qué? Tráeme una bolsa de la cocina. Le vamos a dar unas ciruelas para que se las lleven. No, es más. De la cocina tráeme comestibles para que se los pueda llevar. ¡Pero Ricardo! Hazme caso, Leopoldina. Anda nada más. Cuéntame. ¡Hazme caso! ¡Huévase, güey! Ya, ya, deja de pelearte. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Rosa. Pero en mi casa me dicen Rosita. Y usted me puede llamar como quieras. Ay, por favor, Leopoldina, hágale caso y tráigale los comestibles. Hágale caso al señor Ricardo. Vaya, por favor, Leopoldina. Esa rapastrosa, ladrona. Deberíamos llamar a la policía. ¡Ah, vaya, trae mis ciruelas! ¡Avante! ¡Arranque, vieja ticnuda! ¡Ricardo! No le dadas. Dinero, ¿verdad? Justamente, hermanita, pero parece que estoy un poquito corto. ¿No le das algo para prestarme tú por ahí? ¡Me olvidaba! ¡Gracias, joven! Tres hernias. Ves a esta Rosa. Un fuerte aplauso para Rosa Salvaje, interpensada por Gidaeslava. El señor Ernesto, Yamila y Manuela. Era a la miércoles. Estuvo bueno, señor. No, estuvo bueno. Y hoy estamos saliendo bastante. Y me puedo dar cuenta, porque antes acá habían como 550 ciruelas. Solamente quedan 20. En los ensayos, en todas las otras fue la señorita Gida.